El tercer lugar es para... El tercer lugar es para... El tercer lugar está dedicado a todos tenemos una historia que contar. Una consideración. Ellos fueron los que nunca mencionaban que su vida vivieron hasta nunca. Más mil empresas. Y los aceptamos porque confiamos mucho en ellos y el resto del día no era nada, no era nada de eso. Sino construir algo para que ellos muestren que sí pueden vivir. Tienen que ser un cliente, no, nosotros no. Un abrazo para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!